Hola gente, que onda como andan, yo soy Gerdo, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy como vieron en el titulo les traigo un video en el que pruebo el segundo guardhead de Crow, que salió hace poco y lo compré, así que bueno, comencemos. Perdón por ese internet tan malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!